Para apoyar el reciente intento de golpe de estado en Venezuela, la gran prensa, especialmente la española, ha empleado a fondo sus habituales mecanismos de propaganda, mentira, censura y perversión del lenguaje. La libertad guía al pueblo, Venezuela intenta echar al dictador Maduro o la revuelta popular contra Maduro enciende las calles de Venezuela, son portadas que pasarán a la historia del golpismo informativo. Diarios como ABC reclamaban una intervención humanitaria en Venezuela o lo que es lo mismo, una catástrofe humanitaria como la de Irak, Yugoslavia o Libia. Sin la intervención de los marines o el secuestro de la dirección chavista difícilmente será posible el derrocamiento de Nicolás Maduro, leíamos en el país. El día del golpe nos aseguraban que los opositores tenían bajo control una base militar cuando apenas habían tomado una carretera frente a ella. Que estaban apoyados por las Fuerzas Armadas cuando los soldados alzados eran pocos, de baja graduación y tal como probó Telesur, la mayoría habían sido llevados bajo engaño. Los grandes canales de televisión censuraron las imágenes de miles de personas que rodeaban el Palacio de Miraflores para proteger al presidente Maduro y la masiva manifestación chavista del primero de mayo, mientras unos cientos de opositores eran convertidos en una multitud por diarios como El País. Actos de solidaridad y de rechazo al golpe en todo el mundo, como una manifestación de miles de personas en Bilbao, no fueron noticia. Tampoco la resistencia durante más de un mes de activistas de Code Pink en el interior de la Embajada de Venezuela en Washington. Muchos titulares sobre represión, pero ninguno sobre la extrema violencia de quienes apoyaban en las calles a los golpistas, sobre los ocho militares heridos de bala o sobre el uso de armas semiautomáticas con silenciador procedentes de Estados Unidos. Mientras nos martillean con la supuesta censura de Maduro, nada nos han dicho sobre el cierre de las cuentas Twitter de medios chavistas como el Correo del Orinoco, el Diario Bea o Vive Televisión. El día del golpe, la corresponsal del Canal Español Telecinco se atrevió a no seguir el guión golpista. Desde Caracas cometió el pecado de afirmar que las elecciones venezolanas son democráticas y que Maduro no es un dictador, lo que la enfrentó a un duro debate en directo con otra de las periodistas de su mismo canal en Madrid. En los medios, el gobierno de Nicolás Maduro, electo por el 67% de votos, es un régimen. Mientras el de Donald Trump, electo por el 46%, un gobierno. Ejército y policía de Venezuela son las fuerzas de Maduro, pero ni los marines preparados para la invasión ni la policía de Estados Unidos son los de Trump. La oposición no llama a un golpe de Estado, sino que convoca a los militares y al pueblo. Y no ha sido un golpe sin un levantamiento, una insurrección o una sublevación. Pero sin duda, de haberlo llamado alzamiento nacional, habría sido mucho más entendible para el público español, o al menos, para quienes no son completamente ignorantes de su historia.